Zócalo pone el mundo en tus manos. Zócalo pone a tu disposición nuestros formatos electrónicos, que sólo nosotros sabemos ofrecerle. Descarga y mantente bien informado. Zócalo Saltillo, el líder en información. ¿Su opinión respecto a la situación nacional del Partido de Acción Nacional? Mira, el PAN, en comparación al partido al que yo me adherí hace un poco más de 20 años, ha tenido una transformación. El PAN se había caracterizado en el pasado por ser un partido de oposición muy crítico. Muy fuerte en nuestra crítica hacia el gobierno. Muy fundada la crítica. Pero también un partido que sabía apoyar reformas cuando se necesitaba. Sin embargo, sí, para los que hace 20 años o más ingresamos al partido buscando ayudar a una transformación de México y siendo críticos de lo que pasaba, sí vemos que al PAN llegó también un grupo de gente que dio la oportunidad de decir, hoy aquí también se llega al poder. ¿Ahorita cree que puede recuperar la alcaldía de Saltillo y el PAN? No, pues no, yo no veo ningún problema. Ya los partidos se pusieron prácticamente al tú por tú, todavía el PAN de aquí no tiene mucha fuerza. Pero claro, PRI-PAN tiene una oportunidad. Se puede ganar, claro que se puede ganar. ¿Quién crees que sería de los grupos que están ahorita quién sería un candidato fuerte para el PAN? Mira, te voy a decir, a lo mejor no te va a gustar, pero no quiero meterme con nombres porque te doy pistas. Hay buenos candidatos, veo en el PAN gente buena que la puede hacer. Claro que se puede ganar la presidencia municipal, claro. Nomás espero que no salga ningún tarugo mal candidato del PAN. ¿Como quién? No, te digo que no digo nombres. ¿Como quién? Te digo que no digo nombres. Bueno, la letra con la que empiezo. Pero se puede ganar, yo creo que se va a ganar. Yo creo que se va a ganar. Las intermedias siempre son buenas para la oposición. Bueno, pero sin embargo a nivel nacional, ¿por qué cree que el PRI le arrebató los pinos al PAN ya después de 12 años? ¿Qué influyó? ¿Fue el partido o fueron los presidentes? Ambas cosas. El poder desgasta. O sea, por regla, el poder desgasta. Y lo tienes que ir reponiendo ese desgaste como lo había hecho ya el último al PRI. Nos desgastó estos grupos de panistas oportunistas. Te voy a doy un ejemplo que no es de Satillo, así no me meto en el lío sin Satillo. Pero como Larrazábal nos hicieron mucho daño. Sin duda alguna, las declaraciones de Vicente Fox fueron pésimas. ¿Cómo ves y cómo ves su salida? Yo creo que de ahí hasta afuera, por él mismo. No, no, es una barbaridad. Pero eso... La traición es de las cosas que más se castigan en el mundo. En los ejércitos... Fue un traidor Vicente Fox. En los ejércitos la traición era muerte. Pero fue traidor entonces. Claro, claro, no tengo duda. Y lo conozco. Y cuando mi candidatura a gobernador fue el que me acompañó aquí a iniciarla. Y toda su campaña en Coahuila, yo era presidente del PAN, lo acompañé a él. Y ganaba ahí. Y Coahuila fue el mejor estado en votos para Vicente de los que no tenían gobernador. ¿Panista? Y me invitó a trabajar, y trabajé. Pero eso no quita que lo que he hecho sea una traición. Y mala, mala. Mala, mala, mala. Y luego, por otro lado, un PRI, un sistema. Le ponemos de PRIista, que dice, tenemos que volver al poder. Y a meterle lo que cueste. Y a llevarnos por delante. Y se juntan grupos muy poderosos de empresarios, de políticos, que dicen, vamos, de vuelta por el poder. Y fueron de vuelta por el poder porque lo necesitaban. Y lo ganaron. Pero fue una fuerza tremenda. Bueno, y el PAN siempre ha señalado al PRI por actos de corrupción y todo. Pero los panistas también se han encargado de hacer lo propio, ¿verdad? Hay algunos panistas corruptos, sí. ¿Aquí en Coahuila los hay? Aquí en Coahuila los hay, sí. Y son la mayoría. No, no te voy a decir. No, digo, no me digan los nombres, pero hay un PAN. Pero los hay, hay un PAN corrupto. Hay un PAN corrupto. Hay un PAN ya que se dedica a comprar gente. O hay un PAN, que yo no estoy de acuerdo con eso. Y hay, pues, y hay panistas que se han enriquecido en la política, ¿sí? Si ves un panista rico, que, bueno, si viene de una familia muy rica ya es otra cosa, porque es una herencia que se puede dar. Si no hay herencia y no hay un negocio diferente, pues ¿de dónde viene? Pues de la política. Y si viene de la política es corrupción, porque la política no te debe dar, nada más que para vivir bien. Entonces cayó lo mismo que le criticaba el PRI, ¿no? No con el grado, nunca al grado, pero sí hay. No podemos negarlo. De estos actos de corrupción que hablamos y de cómo fue señalado usted en este asunto de Pemex, ¿qué dice? No tengo yo ninguna gasolinera. Yo soy socio de una línea de camiones que tengo con mis hijos desde hace veintitantos años. Que la hemos crecido y la han crecido más, me han participado más mis hijos que yo, porque yo estaba en la política. Yo tengo el 20% de la propiedad. Es un negocio bueno, muy matado. De la gasolinera, cuando yo estaba allá en Pemex, mis hijos me dicen, oye, junto con otros amigos que tienen también una línea de tráiler. Queremos abrir una gasolinera. ¿Tienes problema tú o no? Chequeé con el abogado, que siempre me... Tuve el abogado que estuvo conmigo. Me dijo, no tienes ningún problema. Las gasolineras son una franquicia. El que cumpla con los datos la va a sacar nueve. Cuando era concesión, sí, pero es una franquicia. Les dije, adelante. Me dijeron, ¿te quieren meter de socio? Les dije, no, porque me van a tu vida, hasta donde no. Hagan ustedes los sueldos, sí, del senador, del contralor, de todo. Son sueldos buenos. No son fortunas, pero si cuidas, este, o haces una... De ahí no puede ser fortuna. Pero si tienes eso y tienes un negocio, etcétera. Eso en mi vida no tengo nada más. Nada más. Y hablando de Anaya, ¿qué opina de Anaya? ¿Cómo vean Guillermo Anaya? ¿En qué sentido quieres que te diga? Ya va a ser diputado. Él va a ser diputado. Yo lo que le pido es que sea un buen legislador. Que se pegue a su función de legislar. Yo creo que sí hace falta que deje al pan correr maldiblemente. Le ha metido demasiada presión a sus gentes. No me gusta. El pan debe ser más libre. Así hemos sido siempre. Que se vaya. Que le hirle. Que trabaje mucho. Que tenga su ropa. Pero que deje que las cosas trabajen más libremente. Carlos Horta, ¿cómo lo ve? Bueno, pues es un dirigente. Le tocó una época buena. El haber ganado le va a dar méritos. Y se lo dije el día que se vio a la gente. Tienes menos. Vas a ganar de méritos. Porque tres distritos y los senadores. Pues es un mérito. Le va a ir bien. Ahora, qué quiera hacer y cómo lo quiera canalizar. No sé. Pero tiene una buena oportunidad. Creo que es un agente bueno. ¿Y Jorge Cermeño? Jorge Cermeño es un individuo bueno. Este, se alejó mucho. Fue, era una locura pretender. Que llegaba cuando ya estos ya, Chuy. ¿Quién era el otro? ¿Quién era Chuy? ¿Quién andaba más allá? Ya traía no sé qué tanto tiempo luchando. Apóstol Luis Fernando. Ah, Luis Fernando. Luis Fernando. Y que iba a llegar, iba a llegar. Este, como un ángel. No, no. No. Es un error de cálculo tremendo. Tremendo. Se perdió. Es un individuo de primera. Es un muy buen panista. Un hombre, un hombre íntegro. Vale la pena. Es muy bueno. Se equivocó. Hizo un cálculo. Muy equivocado. Muy equivocado. Y luego hizo cuatro peor de ir a pelearlo al tribunal. Después ya. Este, no valía la pena. Este, no tenía oportunidad. A la hora que llegó ya no tenía oportunidad. Llegó tarde. Llegó tarde. ¿Y de Esther Quintana? Esther Quintana es una mujer luchadora brava. Brava, brava. Con un discurso muy articulado. Este, creo que su puesto es en el legislativo. Puede hacer muy buena carrera. Yo no sé si en el ejecutivo pudiera hacerlo, pero en el legislativo creo que va a ser muy buena carrera. Le encanta la tribuna. Entonces, creo que se va a hacer. ¿Y de Luis Fernando? No me gustan algunos de los métodos que usaron. No me gustan. No me gustan. ¿Golpeteo? ¿Berra sucia o algo? No es un panista nuevo porque su mamá tiene muchos años, Carmiña. O sea, no podemos decir de los que se metió al pan que te decía para, porque ya estaba en el pan. Pero no me gustan los métodos de golpetear y de, y de adentro del pan también meter tantas presiones. A mí me gustaría un pan más libre, que se pelearan las posiciones por la historia que tiene, por el trabajo. No por meter presión y a ver a cuánta gente más meto a votar por mí. Eso no me gusta.